Ya vengo, Dante, ¿cómo andás, Dantecito? Hola, Lagarto, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué vas a cocinar? Vamos a preparar hoy pastas, Lagarto. Pastas, qué lindo. Hoy vamos a hacer unos tallarines y lo vamos después a sartenear rápido con un poco de rúcula, tomates y ajo. Muy lindo, muy lindo. Una receta simple de hacer, linda, si no tienen ganas de ponerse a manzar, como lo vamos a hacer nosotros, lo pueden preparar con pastas secas directamente que se consiguen de muy buena calidad. Así que bueno, atentos, porque la recetita de hoy también es contra el frío, podríamos decir, una linda receta para levantar un poco la temperatura. Bueno, muy bien, muchas gracias, Dante. Ya vengo en un ratito. Sí, ¿y cuánto va a salir esto? ¿Tenés precio más o menos estimado? Vamos a ver el costo de la recetita. Mirá, por 90 pesos podemos hacer esta receta, necesitamos muy pocos ingredientes, no estamos usando carne también el día de hoy. Lo más caro que tenemos acá es el queso en esta receta. Bueno, está bueno esto. Linda recetita, linda. Comemos rico. Gracias, Dante. Venimos en un ratito. Nos vamos a la cocina mañanita, querés saber, para que arranque Dante. Muy bien, este nos va a dejar sin comida si no arranca. No, no, la gasta siempre, vamos a cocinar algo. ¿Qué tal, Dante? ¿Todo bien? Sí, todo bien, por suerte, Mariana. Bueno, me alegro. Hoy vamos a, como te decía, preparar unos tallarines. Sí, me encanta. Y en la masa de hoy, en lugar de usar un huevo cada 100 gramos, vamos a utilizar, fíjate, vamos a hacer, en 400 gramos de harina, vamos a poner dos huevos enteros y cuatro yemas. Es decir, voy a reemplazar dos claras por dos yemas, ¿se entiende? Sí, perfecto. Para que de esa manera tenga más sabor y más color. Bien. ¿Sí? Total, ahora ya el doctor Zabac no tiene drama con que usemos las yemas, ¿eh? Bueno. Así que vamos a utilizar, entonces, como te decía, en lugar de cuatro huevos, dos huevos enteros y cuatro yemas. Bien. Agregamos, entonces, todos los huevos en el centro de la harina y ya ahora el procedimiento es el de siempre, Mariana, ¿eh? Ponemos primero un poco de sal, una cucharadita muy mínima. Ponle sal entre fina o gruesa. No hay problema porque se disuelve en el proceso de amasado. Bien. Una cucharada de aceite y comenzamos, entonces, a amasar, ¿eh? La masa esta realmente es muy simple, muy sencilla, lleva muy pocos ingredientes, son bien clásicos. Hay gente que le pone vino blanco y, en algunos casos, leche. Reemplazan un huevo por una cucharada de leche y una de vino blanco, por ejemplo. Ah, mira, nunca lo hice así. Y lo pueden hacer. La masa queda un poco más elástica. Es más fácil de amasar porque no tiene esa consistencia que le dan los huevos a la masa, ¿eh? Bien. Pero a mí me gusta más, en este caso, prepararla solamente con yemas y con clara. Así que una vez que integre esto con la harina, ya me pongo a amasar, después dejamos descansar nuestra masa y la vamos a estirar para cortarla juntos. Bueno, ¿vos trajiste la pasta linda, Dante, hoy o lo vas a cortar a mano? Hoy lo vamos a hacer a mano, así que si vos me ayudás hoy a estirar los fideos, yo te voy a agradecer mañana. Lo estiramos juntos, querés, en un rato. Excelente. Y después lo vamos a cortar con cuchillo. Bueno, y con las claras, ¿qué sobran de esas? Porque vos decís que usas cuatro yemas y te sobran esas cuatro claras. ¿Qué podemos hacer? ¿Una isla flotante? ¿Un merengue? ¿Algo? No es necesario que nos compliquemos tanto la vida. Primero que nada, las claras se pueden frizar. ¿En serio? Sí, las claras en un bowl lo podemos llevar al freezer y resisten perfectamente. Cuando las sacamos hasta podemos hacer merengue, para que te des una idea. ¿Cuánto tiempo duran congeladas? Dos o tres meses, sin ningún problema. ¡Qué bueno! Y después la podemos sacar, la podemos usar para torta, si algún día hacemos una tarta. ¿Para un omelette? Sí, el omelette tiene poco sabor si usamos solo claras, pero lo pueden hacer. Lo podemos usar, por ejemplo, para una tarta, que a veces usamos huevo para ligar. Bueno, agregamos esas claras y un huevo y ligamos con eso la tarta. La tenés clara, Dante. Y de esa manera la aprovechamos. La podemos usar para tortillas, para estirar un poco la tortilla, por ejemplo. Para lo que quieran. Y se puede guardar en el freezer cuanto tiempo desee. Muy bien. Gracias, Dante. Te dejamos amasando y venimos en un ratito. Bueno, muy bien. ¿Querés que vamos a verlo a Dante? Vamos, dale. Vamos a ver que no se corte solo Dante. Claro, claro. Me dijo que me iba a esperar para estirar los fideos, pero me parece que me hizo solo. Sí, sí, sí. Estiré la masa, pero te estoy esperando para cortar los fideos, Mariana. Para cortar, claro. Mira, ahí está. Los estamos cortando juntos. Fíjate. Más gruesitos. Sí, yo lo estoy haciendo bien casero hoy, bien a mano, completamente. En casa si tienen una maquinita para hacer pastas, le va a ayudar realmente un montonazo, Mariana, y facilita mucho la vida, ¿eh? Así que no duden en utilizarla si la tienen. Buenísimo. Fíjate, ya estiré la masa, la corté en porciones, le ponemos un poco de harina. En este caso, Mariana, la masa está realmente muy sequita, bien consistente. Así que yo si quiero, lo normal es hacer este doblado. Mirá, te voy a mostrar. Para cortar las pastas, se dobla de una punta hacia la otra y de un extremo hacia el centro también, ¿ves? De esta manera. Entonces hay como menos presión en la masa y después es más fácil despegarla. Pero esta masa, la verdad que está tan consistente, Mariana, que tranquilamente la podemos arrollar completamente de esta manera y la vamos cortando también, ¿eh? Y tanta yema que le pusiste quedó bien amarillita, ¿viste? Sí, exactamente, tal cual. Y va a tener mucho más sabor a huevo que una masa que lleve menos cantidad de yemas, ¿eh? Porque lo que más sabor aporta es la yema. Y ahora, mirá, las tomamos de la puntita, directamente, ahí se terminan de desenroscar, ¿no hay problema de que los pongas así apilados? Ahora que las estoy recién cortando, los voy poniendo así apiladitos, pero después agregamos un poco de harina y la distribuimos bien sobre la mesa para que no se peguen. Sobre todo si la vamos a dejar algunas horas oreándose, porque a medida que va pasando las horas, el gluten se relaja y la masa se pone un poquito más pegadiza, o pegajosa, mejor dicho, ¿eh? Así que, bueno, vamos a cortar esta última y te muestro, si querés, cómo las dejamos reposando. Siempre es bueno dejarlas reposando un poco a las pastas secas, a las pastas frescas, digo, para que de esa manera se deshidraten también un poco, pierdan un poco de líquido y se concentre más el sabor, ¿sí? Para congelar los tallarines, antes mejor congelarlos así crudos, si no sobra, si hicimos demás. Se puede congelar así si desean, crudos, pero yo siempre recomiendo los tallarines dejarlo secar. Secar, orear un poquito. Claro, exactamente, los dejamos secar y de esa manera tenemos pasta seca y se puede conservar también perfectamente. En una percha, yo, este, mi tía tiene una percha. Claro, es una buena opción, una percha es una buena opción. Ahora agregamos un poco más de harina sobre los tallarines que hemos hecho y los distribuimos mejor sobre la mesada o sobre la mesa. Yo me acuerdo que mi abuela, que era descendiente de italianos, tenía una mesa de madera donde solamente la usaba para amasar y amasaba todo en esa mesa de madera. Y las pastas, digamos, la mesa ya tenía un determinado color, estaba como en el centro de la mesa, como hundida, exactamente, de tanto que le daba ahí a la masa. Era una familia de como nueve hermanos, había que amasar. Esa mesa sí tendrá historia. Bueno, finalmente, que se oreen, que se oreen, después los cocinamos y los salteamos con los tomates y las rúculas. Bueno, muy bien, gracias. Me acaban de... Los tallarines bien caseros. Con este frío el lagarto capaz que ahora no te suba. Yo qué bueno, estoy ideando para un plato de tallarines, Dante. Me dejé para darle el último toque al final, mirá. Sí. Le ponemos un poco de pimienta recién molidita y sobre los tallarines vamos a poner un mix así de rúcula o de albahaca con queso rallado, lo que tengan. Ahí está, es más fácil conseguir rúcula ahora por el frío. Qué rico. Así que después mezclamos y a disfrutar. Con una manera original entonces de disfrutar los tallarines. Repasamos los ingredientes, Dante. Cómo no, vamos a necesitar entonces para estos tallarines que hemos preparado hoy, bien caseros, amasamos con gana, 400 gramos de harina, 2 huevos, 4 yemas, una cucharada de sal y una de aceite de oliva. También nos va a hacer falta para la salsa, medio kilo de tomates, dientes de ajo a gusto, rúcula o albahaca a gusto, aceite de oliva, una cucharada y sal y queso rallado al gusto. Muy bien, y combina bien, yo nunca comí con la ensalada que está fría, ¿no es cierto? Claro, pero como la pasta está caliente, cuando lo integres se van a calentar también. Se la pongo último momento para que la pasta caliente no marchite las hojas de rúcula. Ah, mirá vos, es una linda combinación, ¿no te gusta a vos, Fabio? Gracias, Dante. Qué rico, gracias, Dante. Un placer. Nos vemos mañana. Eso es una pelotudez grande. ¿Cómo es una pelotudez? ¿Por qué? Y comés un plato de guiso y ponés yuyo frío arriba, culiado. Está bien, bueno.